Soy María Inés Ramírez, estudiando desde Santiago del Estero, Argentina. Y bueno, para que me acompañen y acompañarlos a ustedes pintando este cuadro en óleos, en primer lugar quiero agradecer al señor David Becerra por invitarme, a la señora Marisa Cambón Graci por pertenecer en la conservatoria, teniendo alumnas acá en Santiago del Estero y saliendo tres promociones prácticamente ya de profesoras y formando personas que me encanta un montón, acompañarlas y enseñarles un montón de técnicas, de trabajos, de proyectos. Bueno, voy a comenzar a pintar, vamos a ponernos el... El delantal, como siempre le digo a las chicas, para no ensuciarnos. Un poquito sucio, señal de que se usa. Mostrando los proyectos que se hacen en el taller. El taller Las Vasijas se encuentra en Santiago del Estero, habiendo recorrido parte de la esquina. Y muy feliz, muy feliz de poder estar acá, pintando con ustedes. Bueno, le quería contar que voy a pintar estas peonías, que son unas rosas similares a rosas. Es un cuadro prácticamente, lo diría, prácticamente contemporáneo. Y bueno, me encantó muchísimo hacer esto debido a que... Para mostrar los tipos de pinceladas, que también son sueltas. Es una flor bien suelta, de pinceladas largas. Tiene variedad de tonos, en los colores uva, en la gama de los rosas. Es una flor bien suelta, y la verdad que me encantó cuando me hicieron esta propuesta de pintar. Así que, vamos a comenzar. Yo le di previamente al cuadro, le di todo un fondo. Me gusta trabajar con una técnica doble, donde le doy bases de acrílico. Estas son pinceladas de acrílico, que si realmente uno lo quiere hacer en acrílico, tranquilamente lo puede hacer. A mí me gusta trabajar esta técnica de ponerle bases de acrílico, y después darle toques y pinceladas en óleo. Trato siempre de que el cuadro sea ágil, dinámico, rápido, para que la alumna también vea el proyecto que va avanzando. No me gusta estancarla a la alumna, porque yo también soy ansiosa. Entonces, me gusta hacerlo que sea rápido. Así que, en esta hora, voy a tratar de terminarla a esta flor, ya que le avancé el cuadro bastante. Es un cuadro de un metro por metro, y las bases que se le da, siempre se le damos bases de acrílico blanco, o unas bases blancas, donde se pule siempre el trabajo. Les recomiendo siempre a mis alumnas, al cual le mando un cariño a todas para acompañarme. Y, bueno, un cariño a todas mis compañeras, a mis alumnas que dejé por todo el largo del país. Así que, muy contenta. Así que, voy a comenzar pintando la gama de los magenta, que son una de las partes de los colores primarios, que también me gusta mucho aplicar la teoría del color en las pinturas. Así que, voy a empezar por esta fracción de pétalos de la flor, para que se vaya notando. Así que, vamos a comenzar con la gama de los magenta primario. Siempre voy al mando en mi paleta. Les voy a mostrar mi paleta de los magenta, de los durazno, de los nápoles. Trabajo con óleo blanco de alba. Y, bueno, variedad de colores de óleos. Me gusta mezclar. Así que, bueno, vamos a comenzar acá, poniendo los tonos. Me gusta hacer pincel. Donde se van mezclando los colores, se van fusionando los tonos. También me gusta armar un poquito los colores de la paleta, ¿no? No me gusta ponerle directamente del pomo. Me gusta armar los tonos. Bueno, espero que se esté viendo bien. Estas peonías son hermosísimas. Siempre recomiendo a las alumnas que pincelen en la forma como va la pincelada. Acuérdense de que hay que seguir el volumen y la forma de las flores, de las frutas. Me gusta mucho pintar también paisajes. Me gustan muchísimo las flores. Bueno, y en mi taller se aprende un montón de técnicas. Todo lo que la alumna quiera aprender, estamos siempre capacitándonos con grandes profesores. Al cual le mando un abrazo a mis grandes profes. Una de las grandes profes que tuve y que tengo, que es Kitty Nis. Que le mando un abrazo gigante. Que si Dios quiere pasa toda esta cuarentena y ya vamos a estar comunicándonos juntas de vuelta. Para poder seguir capacitándome con ella. Y bueno, mandarle un abrazo gigante. Que tuve. Profesores. Que uno siempre se va capacitando para poder transmitir y enseñarle a mis alumnas. Que esto es muy lindo porque uno va transmitiendo todo lo que aprende, ¿no? Tuvo la posibilidad, gracias al Conservatorio Graci también, recibirme con ellos. Y seguir estudiando y capacitándome. Así que siempre agradeciendo. Es una forma de seguir una cadena que yo siempre les digo. Que me gusta mucho agradecer. Porque esto es algo mágico, la pintura. Donde yo les digo que es una entrada y no tiene salida. Porque uno se enamora de la pintura y no quiere dejar más. A mí me pasa eso. Me gusta la tranquilidad que transmite al pintar. Y todo el mundo me dice lo mismo. Vienen acá y me dicen que esto es un refugio donde se sienten muy cómodas. Ahora lo que voy a hacer, pincelé todo ese pétalo. Ahora lo que voy a hacer es trabajo también. Estoy trabajando con pinceles angulares. Estoy trabajando con MOPS. Es algo que yo siempre digo y reclamo y le insisto a mis alumnas. Me gusta siempre mantener bien limpios los pinceles. Es muy importante mantener la limpieza de los pinceles. Y sobre todo cuando trabajamos con óleo o con acrílico. Vamos a trabajar con un MOPS que es el encargado de suavizar todas las pinceladas. Tal vez ustedes van a ver que quedan algunas rayitas. Y yo les digo siempre que este es el pincel mágico. Que es un MOPS. El MOPS se encarga de suavizar y de integrar todas las pinceladas. ¿Vieron? Existen miles de MOPS. Miles de variedades de MOPS. Yo les voy a mostrar mis MOPS. Hay MOPS para superficies grandes. Por ejemplo, si uno pinta estas flores en grande. Siempre me gusta el pincel acorde a la superficie que uno va a trabajar. Voy a presentar mi primer MOPS. Tiene 18 años. Y esto es lo que les recalco siempre a mis alumnas. Que tengan un buen pincel es muy importante. El cuidado de los pinceles es muy importante. Estoy trabajando con MOPS. Con pinceles chatos, angulares, de pelos suaves, de pelo de Marta. Muchas veces, lo que yo les digo a las chicas y les enseño siempre. Es que para cada superficie y cada tipo de soporte tenemos tipos de pinceles. Por ejemplo, si estamos trabajando en una madera de MDF. La superficie del fondo, digamos, siempre tiene que estar bien pulido una vez que está blanqueado. Antes no. Ya que blanqueamos, se hincha la madera o el MDF o el fibro fácil. Y después tenemos que pulir eso. No podemos dejar superficies ásperas para trabajar con óleo. Entonces, vamos a trabajar con el modo de fusionar todos los colores. Vamos a ir viendo y conociendo los colores. A mí me gustó muchísimo trabajar con los colores violetas. Los violetas de oxacinas. Con los magentas primarios. Con los burgundis. Y eso vamos a ir aclarando siempre con los colores blancos. Por ejemplo, acá va a ser el blanco de titanio. Y después, con los colores de tinta. Tienen mucho color. Vamos a hacer los colores que salen muy lindos y que se ven. El cuadro hoy lo vamos a hacer y lo vamos a terminar hoy. Pero, ¿qué pasa? Después siempre al óleo siempre hay lugares que dan falta. Hacen falta unos retoques. Entonces, cuando el óleo esté oreado, le digo yo seco. Ahí recién vamos a hacer pequeñas veladuras. Por ejemplo, acá en este cuadro que está terminado. Por ejemplo, allá. Este cuadro. Que está seco. Si yo quisiera armar veladuras en esta parte para que se logre más transparencia. Lo puedo hacer ahora que está seco. Una vez que está seco el óleo, podemos hacer veladuras. Ahora lo que vamos a hacer. Es vamos a seguir continuando con la gama de los rosas. Vamos a poner, vamos a armar de vuelta la uva. Lo vamos a armar con el burgundi. Con el violeta de océano. Con un rojo primario de magenta. Y vamos a sacar un color ciruela bien fuerte, bien intenso. ¿Qué es lo que me piden los nacientes de los pétalos? Entonces voy a tocar un toquecito de aceite. Estoy trabajando el óleo. Lo estoy trabajando con toquecitos de aceite de lino refinado. Para que corra la pintura. Otra cosa que se puede hacer también. Es darle una base de aceite de lino. Como yo le digo a las chiquis siempre. Siempre me acuerdo de ellas, ¿no? Aceite de lino. En distintas direcciones. Entonces no voy a trabajar con tanto aceite. Mucho aceite. Después cuando se seca, la pintura se craquela por exceso de aceite. El aceite es el medio para el óleo, pero también produce transparencia. Como también produce craquelados. Así que voy a ir tocando los colores. Y vamos a ir trabajando para armar este pétalo. Vamos a ir dándole movimiento. ¿Cómo aparezco en el Face? Aparezco como María Inés Ramírez. Ese es mi Facebook. Y también en mi Instagram también me lo van a encontrar así. Como María Inés Ramírez. Y también tengo mi página que se llama Taller Las Vasijas. Que lo puse en honor a una señora de sala que siempre me llevaba de regalo vasijas. Cacharros, que también le llaman en Perú o en distintos lugares. Y por eso se llama Taller Las Vasijas. Me gustó. Y siempre rescato y digo que el taller este es como una vasija donde se llena de amor. Se llena de paz, de tranquilidad y de arte. Así que me pueden encontrar así en la solicitud en el Face. Mándenme como María Inés Ramírez. Bueno, hace 18 años que pinto. Que estoy trabajando como profesora del conservatorio desde el 2016. Que me vine a Santiago del Estero. Con grandes profesoras a cual les mando un abrazo gigante a todas. Un montón. Son muchísimas. Muchísimas, muchísimas. Porque no paré nunca. Desde que pinto lleva un montón. También en las vasijas se encuentra trabajando en el barrio Lomas del Golf. Un barrio nuevo, muy lindo, muy agradable. Muy agradable. A 15 minutos de la ciudad. Vamos a ir funcionando. Y vamos a ir funcionando. Si no nos animamos a funcionar. Si no me animo a funcionar, me ayudo con el pincel. Yo estoy usando un pincel angular. La dirección que estoy en Loma del Golf es Manzana 34, lote 10. En Santiago del Estero capital. Bueno, espero que se esté viendo bien. Me avisan, me avisan, como me veo, como salgo, si les gusta, si se distingue bien lo que pinto. Ahí me hizo un pétalo. Ahí me hizo un pétalo bien grande. No me gusta desarmarlo al pincel. Me gusta siempre que el pincel esté armado. Un beso gigante a mis alumnas. Un grupo de profesoras del conservatorio. Santiago del Estero tiene unas alumnas fabulosas fácil de llevar fácil de dictarle clases con dinámicas pintan lindo nada que hacer Santiago del Estero pinté pinté las bases de las flores las hice con acrílico viene todo bases aguadas de acrílico y después me gusta darle todos los toques con óleos me gusta darle estos toques que se integren bien las flores ahora vamos a ir a este pétalo estas flores grandes yo lo que le digo a las chicas saben que es como un rompecabezas a mi me gusta pintar pétalo por pétalo para lograr los volúmenes y para ir integrando los colores y viendo que es lo que pinto por ejemplo ahora acá este pétalo vamos a ir avanzando le vamos a dar una guadita de aceite muy poquito no me entusiasmo con el aceite porque el aceite así como te produce así como te produce como les dije el medio para el óleo también produce transparencia pero cuando te encontrás que la pintura se seca y se craqueló quiere decir que me excedí y si me excedo con aceite como yo le digo a las chicas con un papelito retiro un poquito un poquito no todo cosa que me dé posibilidad de seguir pintando a ver tiene mucho rosa entonces trabajo con un magenta me armo una paletita magenta blanco blanco y un toquecito de este ciruela ¿se acuerdan que les conté que me armé este ciruela? este ciruela que armé con el burgundy con el violeta de oxacina para que ustedes aprendan a armarlo también y blanco con el blanco os subo de valor que vendría a ser lo voy a aclarar y con el ciruela lo voy a subir esta paleta este pétalo vamos todo con colores ciruelos también acuérdense de ponerle el blanco ¿para qué? para que se mezcle se fusionen los colores acá les voy a poner bien fuerte para que ustedes vean y después lo voy a bajar miren los ciruelos como pintan que lindos tonos que salen de acá mezclen siempre les digo a las chicas y a ustedes a la alumna o la que está viendo hagan la mezclita de colores y maticen fíjense que si yo hago pinceladas largas con el mismo pincel antes de poner el mod ya estoy mezclando los colores ya estoy funcionando así que vamos acá pinceladas largas y con movimiento del blanco voy a ir a integrar así van a ser todos los pétalos de esa flor voy a pincelar y estiro la pincelada siempre suelta estiro y voy mezclando ¿vieron como se va mezclando ya? acá me dicen que vamos a apurarnos para que vayan que quiero que vean el fondo también con los tonos verdes ya armé esto armé este pétalo violeta me gusta después cuando haga falta si hace falta unos retoques a ver ahora vamos a armar este tono este tono es de otro este pétalo es de otra flor como que está acá de otra flor entonces ¿qué hago? a mí me gustó ponerle este tono que es un piel carmín que también sacamos el durazno y la gama de los rosas los carmines que tienen mucho rojo y también como yo les digo a veces a las alumnas presten atención cada marca pone su nombre por ejemplo carmín la calizarina son todos familiares todos tienen pigmentos rojos que es lo que me produce que con el blanco se me forme el rostro pincelo hay pétalos que tengo que hacer pinceladas cortitas para que se mezclen y hay otros pétalos que tengo que estirar más ahí estiro con el mo y se me armó el otro pétalo que es flor así que ahora vamos a ir al tono quiero agradecer a mi familia a mis hijos a Joaquín a Sebastián a Daniel que es mi compañero de vida que son mis soportes agradecerles que sin ellos yo no estaría acá hoy porque Joaquín me hace el aguante con la tecnología Sebastián con el trabajo que aparte de su estudio Sebastián estudia pero también le gusta hacer y confeccionar este bastidor y este cuadro va de presente para una persona muy especial así que todo hecho artesanal y casero por nosotros así que todas las compañías estamos juntitos acá los cuatro haciéndome el apoyo logístico así que acá estamos en Santiago del Estero una ciudad muy linda muy pujante cuando me iba a venir a trabajar acá a Santiago del Estero vine y quedé maravillada con los avances con el turismo un lugar muy lindo para y cuando vengan a visitar Santiago del Estero pasen por las vasijas y van a ver obras de arte el año pasado estuvimos exponiendo en el en el en el aniversario de Santiago del Estero y la gente preguntaba donde estaba escondido la vasija porque no veían mucho de arte así que acá apareció las vasijas y quedaron contentitos de conocer también de ahí tuve muchas alumnas así que si Dios quiere después que pase todo esto las vasijas se está preparando con todo para la expo de Santiago del Estero teniendo nuevas propuestas también ahora nos estamos con pintura con pintura abstracta de las cuales hay unos cuadros que voy a estar dando unos seminarios algo muy para un nuevo rincón para un nuevo lugar todo esto se hace acá en las vasijas también tengo algo de paisaje por ejemplo algo infantil todo de una de una niña que muestra que muestra este cuadro bueno acá está la dulce niña que transmitió la emoción el año pasado en una nena de tres o cuatro años que cada que miraba el cuadro se quería sacar el osito así que me gustó me emocionó muchísimo que a la gente le transmita y le llegue mis obras de arte bueno ahora vamos con la gama de los rosas y los magentas con luces en esta parte vamos a limpiar el pincel otro truquito que le voy a enseñar es como limpio mis pinceles y también como le hago hacer a las alumnas le pongo de soporte una esponjita de cocina recorto el tamaño de un frasco donde el pincel no toca el agua ras ni el pincel que va a limpiar el pincel para qué para tratar de mantener bien los pelos del pincel entonces el pincel si llego a dejar apoyado la esponjita no se no se funde el pincel no se estropea es una forma de sacar de limpiar mi pincel para seguir usando estoy trabajando con un pincel angular un tres octavo vendría a ser capaz que un ocho un diez para que quieran conocer de los pinceles bueno acá vamos a trabajar ahora con la gama de los magenta en esta parte del cuadro lleva un pétalo como que si fuese de seda al menos yo si lo veo ¿no? ustedes comentenme comentenme como se ve si se ve bien saludo a todas mis alumnas del taller que me acompañan siempre estamos teniendo clases online con todas mis alumnas en online estamos practicando y aprendiendo porque con todo esto nuevo gracias Ivana un saludo grandote gracias Isma saludo para vos Ismael desde lomas del gol bueno acá como este pétalo es más claro vamos a ir aclarando el mismo tono que tiene el pincel yo no lo limpie en ningún momento toco el blanco y lo voy estirando ¿vieron? vamos estirando y con el mismo pincel voy unificando todos los tonos y siempre va a ser el movimiento de Baibén ¿para qué? para mantener la forma del pétalo también quería agradecer al nuevo diario que me hizo una entrevista muy linda para nombrar a este evento que estoy pintando y mandarle un saludo gigante a Perú un país muy muy lindo al que me encantaría ir a conocer así que me vinieron a hacer una entrevista y Mega Manualidades Internacional también salió en los diarios en Santiago del Estero muchísimas gracias a todos los que hicieron posible para que se me hacerme la guante y sacar a conocer el taller Las Basijas que hoy está pintando en vivo espero que esté saliendo bien la transmisión bueno acá de vuelta vuelvo al MOP me va a integrar no presiono el MOP como yo le digo siempre a mis alumnas con alma y vida con alma y vida el MOP no el MOP la función que cumple es integrar los colores el MOP que hace es como una caricia a la mejilla muy suavecito si yo presiono el MOP arrastro las pinturas si yo acaricio integro mezclo fusiono los colores así que acá muy suavecito voy a tratar de mantener los colores que puse los magenta y los blancos armamos otro pétalito más vamos a darle una purita porque me gustaría también enseñarle el fondo acá vamos a subir un toquecito el tono para que para que dé la sensación que los pétalos están encapullados encapúllense con el color entonces que hago el movimiento del pincel voy a hacer este movimiento si yo pongo no voy a producir la sensación de envolver el pétalo yo tengo que envolver de esta forma entonces que hago este pétalito acá es una ayuda a memoria yo le digo siempre a las chicas vamos a poner un poquito de rosa vamos a hacer un blanquito vamos a jugar con los colores pero siempre en forma envolvente acuérdense de las pinceladas bien largas vamos a pincelar bien largas de esta forma con los tonos púrpura también mezclo mezclo con cada pincel de esa forma van a hacer todos los pétalos ¿no? me gustaría mostrarle el fondo ya limpio acá voy a limpiar mi pincel mi pincel acá también miren le dejé bien exagerado para que ustedes vean de esta forma voy a pincelar dándole la forma a los pétalos y voy a integrar miren que lindo que queda con dos pinceladitas como diría una profe muy conocida a cual le mando un abrazo gigante a Silvia Mongelos diría ella chuc 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 y tenemos la pincelada las pinceladitas mágicas bueno vamos a limpiar un poquito el pincel me voy a hacer un pedacito del fondo son follajes que aparecen algunas hojas y mucha sombra en las hojas trabajé con un verde mediano trabajé también con un verde talo trabajé con gris de pein el gris de pein que hace al verde talo que es bien brillante me lo va a opacar entonces con eso voy a producir toda la oscuridad del cuadro siempre siempre doy pinceladas largas de esta forma pinceladas largas para el fondo bordeo bien los pétalos suavecito tranquilo y la luz lo voy a poner en estos pétalos de acá arriba acá trabajo con unos verdes talo en la parte de arriba de esta hoja tengo mucha luz juego con el verde talo y un verde más seco para que para que la hoja tenga vida también ropeo y con el gris de pein voy a sacar el naciente de la hoja que está por detrás tanto las hojas como la flor tienen el mismo el mismo tipo de pincelada pinceladas largas bien sueltas que pueden hacer tranquilamente no solo son estas flores sino que también hay muchos tipos de flores también se pueden hacer pinceles en pinceladas flores en pinceladas lo lindo de la pincelada que te permite después aprender un montón de técnicas y soltarte este año estamos dictando las clases del profesorado pintura decorativa primero segundo tercer año están trabajando muy bien las chicas están trabajando siguiendo el profesorado online arte mix media también tengo los talleres de lunes a viernes se trabaja de corrido de tres de la tarde a nueve de la noche hay dos turnos y un grupo de personas de linda conocí gente maravillosa personas y las alumnas unas chicas súper compañeras súper también le mando un beso grandote a la señora marisa cambón graci gracias por permitirme participar gracias que le guste le gusta lo que pinto le mando un beso grandote vamos a seguir con el fondo vamos a apurarnos que nos quedan pocos minutos ahí el fondo también lo trabajé con acrílico ¿no? el fondo trabajé todo base con acrílico con pinceladas bien suaves tratan de cuando trabajan con acrílico de que no le queden gruesos de pintura estiren bien con la pincelada criss cross que es una pincelada cruzada a ver vamos a pincelar así pinceladas largas bordeo bien la flor acuérdense que cuando se hace un cuadro así de grande después hay que dejar secar orear como yo le digo y mientras tanto le voy haciendo hacer otras cosas trabajan con dos trabajos a la vez conmigo siempre tienen que tener algún trabajo de repuesto porque dejo esto que se me oree que se me seque y sigo con otra cosa así que bueno que les mando un gran beso a todas un beso gigante a mi familia a mis hermanos que están lejos que están todos en corriente le mando un beso gigante bueno soy correntina de Curuzú Cuatiá un beso gigante a Curuzú les mando un beso grande a todos también en Curuzú hay grandes artistas ¿no? les mando un beso gigante a todas y a los a los artistas curuzucuateños también un saludito a todos los artistas de resistencia que tuve la suerte de estar con ellos y participar en exposiciones y un grupo muy lindo y agradecida a la vida que siempre me reciben con los brazos abiertos soy muy charleta me gusta charlar e interactuar con todos así que escríbanme a mi face manden solicitud en la página en mi página de mi face tienen mi mail mi número de teléfono para el que quiera tener alguna inquietud sobre el cuadro lo que quieran saber sobre la las técnicas todos los comentarios que quieran después les voy a responder le mando yo muchos corazoncitos a todos los que están mirando después la grabación va a seguir saliendo acá cambié un poquito más grande les cuento porque esto es una superficie grande si yo me pongo a moquear con un chiquitito entonces voy a moquear con un moque más grande también acuérdense que existen otro tipo de moques como pinceletas pero de pelo suave bien suavecito entonces vamos a hacer la parte de acá abajo vamos a resaltar estos colores vuelvo el aceitito ustedes lo ven así blanco al fondo que todavía no tiene óleo porque a mí me gusta lijar bien la superficie entonces una vez que tiene la base de acrílico paso una lija al agua que suavizo todas las pinceladas suavizo el cuadro entonces el cuadro por algo lo ven así medio blancuzco pero si yo le paso aceite miren como se aclara el color de abajo esto es todo acrílico los acrílicos que trabajé son los mismos que le estoy poniendo en óleo trabajé con los verdes talos con los gris de paint con las luces y sombras pero como esto es un poco a ver no veo bien que vea vamos a hacer seminario si como que no está el cuadro dispuesto para hacer seminario ya vamos a organizar un seminario y vamos a dar inclusive pueden variar los tonos de los pétalos a mí me gustó ahora en esta oportunidad me gustó poner toda la gama de los rosas y los ciruelas para el presente muy especial para una persona muy especial el cual va a ir este cuadro de regalo y en aquel cuadro por ejemplo tenemos toda la gama de los magenta de los púrpura y en este cuadro por ejemplo tenemos toda la gama de los duraznos de los pieles de los eh les digo los tonos los amarillos de Nápoles este video va a quedar grabado en Facebook para que ustedes puedan ver y y ustedes puedan este poder sacar todas las necesidades eh el fondo lo vamos a hacer de follaje lo mismo las mismas pinceladas de los pétalos y bueno espero que les haya gustado estos trabajos eh me gusta trabajar muchísimo los marcos me gusta hacer pátina restaurar muebles eh pintar con acrílico me gustan trabajar las cajas bueno medio que no me defino por por una técnica si me tiro muchísimo por las flores y el paisajismo eh que me gusta eh les espero para que vean el cuadro completo en mis seis así que les voy a dejar todos los colores que usé los pinceles todas las técnicas y y bueno las espero en el taller las básicas estamos en Santiago el estero y agradecerle en especial a a Perú mandar un abrazo gigante en estos momentos y desde acá de la Argentina le hacemos el aguante donde tenemos muchísimos peruanos que viven en la Argentina una comunidad muy linda un abrazo enorme para todos en mi face ahí voy a dejar el cuadro con todas las necesidades y los materiales les mando un beso enorme y espero que les haya gustado la técnica de lo que enseñé y las espero que entren en el taller las vasijas en Instagram en Instagram figura como María Inés Ramírez o taller las vasijas también mi página ahí se encuentra mi mail mirlasvasijas arroba hotmail.com el taller las vasijas gracias por todo espero estar pronto conectada con Perú donde pueda ir dar un seminario con este cuadro con el que elijan estamos a las órdenes y nos mantenemos en contacto en especial quiero agradecer a mi familia muchísimas gracias por todo a mis compañeros de la vida que Dios me puso en el camino y como siempre digo en esta tallera hay magia donde invoco siempre a mis ángeles que la acompañe a todas y que les guste todo lo que hago y ante los ojos del mundo guste de todo el mundo muchísimas gracias por todo así que las espero vengan siéntanse cálidas acá van a aprender estos trabajos y muchos más y me encantaría que entren en mi face así ven los trabajos de mis alumnas al cual le mando un abrazo gigante y gracias por acompañarme y por estar en este video les muestro el trabajo de algunas alumnas que se destacan trabajos míos así que las espero el taller las vasijas se encuentra en Manzana 34 lote 10 Santiago del Estero capital muchísimas gracias por acompañarme y por estar acá gracias a la señora Marisa Cambón Graci que pronto va a tener su regalo y muchísimas gracias al señor David Becerra por permitirme acompañarlos en este mega evento también le voy a decir que a la que está interesada en el seminario o en el proyecto va a quedar en mi face todos los detalles los pinceles y muchos les mando un beso grandote y me voy despidiendo un abrazo gigante a todos y gracias por estar